Desde la Gobernación del Valle se abrió una nueva convocatoria para los líderes comunales del departamento. La Secretaria de Desarrollo Social explica de qué se trata. También estamos con convocatorias abiertas de Somos Capaces, que es convocatoria para personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras. Y estamos en convocatoria abierta para comunales, dignatarios comunales que tengan emprendimiento, se pueden inscribir en la Secretaría de Desarrollo Social y Participación. Ahí está el link y bueno, esperamos que se inscriban y que participen de esta convocatoria. El llamado a las Vallecaucanos es que se inscriban en todas estas convocatorias que de verdad impactan la calidad de vida de los habitantes. Y de nuevo decirles gracias. Gracias.